Siempre tarde, nunca intarde. Después de varios meses de estreno y exámenes para salvar el ciclo, pude ver el Joker al fin. El Kaey, el bromas, el Kaey, el jajas, el Kaey, cualquier apodo originado en memes. Ahora llegó el momento de hacer una crítica a la película que, según los fans, es la mejor cinta que DC pudo haber hecho en todo lo que va y lo que queda de su universo cinematográfico. Sin más ni más, comencemos con la crítica a la película del bromas. Esta cinta se desarrolla en la década de los ochentas, específicamente en 1981. Arthur Fleck es un trabajador cuyo oficio es ser un payaso de turno. Sin embargo, la sociedad en la que se encuentra poco a poco distorsionará su percepción de lo que es bueno y lo que no lo es. A tal punto de convertirlo en el peor némesis que cualquier héroe haya podido desear. El Guasón. Joker para los amigos. Comencemos con las cosas a favor. Y es que para hacer una película dentro de un universo de superhéroes, esta destaca por no demostrarlo. Ese es el punto a favor más sagrado del Joker. La película nos muestra cómo es la vida de un proletario sin necesidad de incluir elementos sorprendentes o mágicos. Elementos propios de las cintas de superhéroes. Aparte, la película involuntariamente se convierte en una crítica a la sociedad, más específicos a nuestra sociedad. Arthur Fleck es el reflejo de nosotros cuando la esperanza es lo primero que se pierde. Y más en una sociedad que margina a aquella fuerza de trabajo de la que depende mucho. Un ejemplo de ello es la huelga de basureros que se menciona en la cinta. Y también hay mucha crítica a las clases sociales. Un ejemplo muy claro son los Wayne. Específicamente el padre de Batman. Quien cree que su labor es ayudar a los demás. Pero no especifica si es a los suyos o a las personas como Arthur. Asimismo, me gustan mucho los desapercibidos mensajes filosóficos en la cinta que muy pocos youtubers mencionaron. Pues la película tiene una esencia de descartes sobre lo que es real y lo que no lo es dentro de la vida de Arthur. Pues si se percatan bien, en casi toda la cinta nos preguntaremos si todo fue real o fue producto de la mente de Arthur. Debido a que en algunas escenas los relojes mantienen la misma hora. Y el final de la cinta nos obliga a pensar que quizá las revueltas ocurrieron pero no como Arthur piensa o como Arthur cree que ha pasado. Otro elemento fascinante es la implementación de la idea principal de Rousseau sobre la sociedad. Pues según este famoso filósofo, el hombre es bueno por naturaleza pero la sociedad lo corrompe. Dicha frase es reflejada correctamente en la cinta. Arthur trata de ser bueno pero la sociedad le responde con desprecio. Y no satisfecho con eso, le despojan de toda pizca de felicidad. Hay más elementos filosóficos pero les dejaré un video que hable sobre ello. Ya que considero injusto hablar de esto sin darle créditos al canal que habló de más sobre estos elementos filosóficos dentro del Joker. Créanme que ese video les dará otra forma de ver al personaje. Dejando los elementos filosóficos y el elemento clave, la cinta tiene un rumbo inverso por así decirlo. Nos muestra a Arthur como un hombre modelo pero poco a poco lo va trastornando a tal punto de convertirse en el guasón. Pero para ello se toma su tiempo. El desarrollo de la historia hace poco uso a las referencias a los cómics y más bien se empeña en mostrar elementos que al día de hoy persisten en nuestra sociedad. Los malos amigos, las pocas personas bondadosas, las motivaciones cotidianas y las mentiras no piadosas. Lo que me gusta de la cinta es la esencia pesimista que es complementada con una tétrica gama de colores que reflejan la vida de Arthur y combinan de cierta forma con su atuendo final. La música es perfecta. Nos devela cómo es que Arthur piensa y cómo es que va a reaccionar. Se usa un violín cuando Arthur está conflictuado con su vida y unos toques de tambores cuando va a cometer algo que solo sellará su destino. La historia del Joker no es original. Será sorprendente pero no es la única película que trata un tema tan complicado como lo es la vida misma. Pues la primera cinta que tocó este tema, si no me equivoco, es Taxi Driver. Y si buscan algo similar en el cine latino, entonces tenemos a Días de Santiago. Pero en ambas películas los protagonistas no se cuestionan sobre su objetivo en la vida y no tienen problemas mentales como los tuvo Arthur. Ellos cambian el rumbo de su vida debido a que la sociedad les dio la espalda pese a que en algún momento tuvieron que defenderla. Lo que también las convierte en críticas sociales. Ambas cintas guardan ligeras diferencias con el Joker pero en general se asocian mucho en el aspecto de desprestigiar al protagonista. Un aspecto que no me agradó está ligado al sucio marketing que se le dio. Vendieron a esta cinta como la más violenta y apenas tiene momentos cruentos. Lo único peligroso de la cinta es su pegajoso baile en las escaleras. Nada más. También encontré algunas incoherencias con la implementación de las pastillas. Simplemente el guasón las tomaba pero no tenían ningún sentido y aparentemente reducían sus delirios. Pero como ya dije, esto no tiene sentido si consideramos que el guasón dejó de tomarlas luego de sus salidas imaginarias con su vecina. Mencionaría la incongruencia de meter a un Bruce Wayne joven en una cinta de un guasón considerablemente mayor. Pero esta cinta no tiene, al menos desde mi percepción, como finalidad un cruce entre el guasón y Batman. Simplemente nos demuestra que algunos villanos también tienen motivos creíbles y muy humanos. Un punto a favor para DC Comics. En síntesis, el Joker no es una obra maestra. Simplemente destaca por el hecho de narrar desde otra perspectiva la vida del icónico villano de Batman. Y usa elementos filosóficos y cotidianos para convertirse involuntariamente en una crítica a nuestra sociedad. Los actores hacen buenos papeles. Incluso los más pequeños se roban por momentos el show. Los colores, la música y la involución del Joker son agradables y le hacen acreedor de una calificación de 7. Debo admitirlo. Pensé que esta cinta sería un fracaso luego de anunciarse ambiguamente como parte del universo DC en el cine. Pero reconozco que me sorprendió. No lo suficiente como para ver elementos que puedan catalogarla como obra maestra. Pero sí lo suficiente como para decir que DC tiene potencial de hacer buenas películas. Pero por alguna razón o razones que verán en un video en la descripción. No pudo demostrarlo en su momento. Listo chicos. Espero que les haya encantado este video. Y si de casualidad se pregunten si esta cinta estará dentro del universo cinematográfico de DC. Debido a lo que mencioné al principio del video y hace unos momentos. Pues déjenme decirles que hasta donde me informé esta cinta formará parte de un universo por así decirlo oscuro. Para películas ajenas al cine fantástico y familiar de superhéroes. Pero es lo único que sé al respecto. Ahora es momento de continuar con las reglas del canal. No olviden suscribirse al canal, likear y compartir el video. Y tampoco olviden seguirnos en las redes sociales. Este fue su amigo el Sam quien les dice nos vemos hasta la próxima.